Participan en el Clásico Debutantes 2012 Con el número 1 EDK Blink Blink Con Rubén Escalona Con el número 1A Giralda Con José Luis Campos Con el número 2 Libanesa Monta Moisés González García Con el número 3 Medaglia de Orizaba La monta es de Alfredo Bautista Con el número 4 Anas Moon Monta Silvio Amador Ruiz Con el número 5 Miss Chío Monta José Ambrosio Con el número 6 Marajabá Monta Javier Matías Barajas Número 7 Madeiras Suginete José Ortega Número 8 Zapper Pirate Monta Elvin González Y con el número 9 Guaraguau La monta es de Juan Diego Márquez El Clásico Debutantes Edición número 57 Arranca Clásico Debutantes Por el lado exterior Está avanzando Guaraguau Por dentro Está moviéndose Anas Moon Para el primer lugar Va pareja Con el número 1 Edeka Blinklin Y el 1A Giralda Por el lado exterior Está moviéndose Guaraguau Entre ejemplares Vienen avanzando Medaglia de Orizaba Por el riel Libanesa Está buscando Acomodo Miss Chío Al fondo Está corriendo Zapper Pirate Con el número 8 Y abordean La curva final Anas Moon Tiene un cuello De ventaja Sobre el número 1 Edeka Blinklin Atacando Medaglia de Orizaba Pegada al riel Y por el lado exterior Guaraguau De color rojo Viene cerrando Giralda Número 1 Y desde el último lugar Ya inicia su movimiento Zapper Pirate Número 8 Van a concluir La curva Entrando a la recta Final Adelante Ligeramente Guaraguau Por el lado exterior En gran duelo Contra Medaglia de Orizaba Pero ya está atacando Miss Chío Número 5 Y también está moviéndose Maderas Número 7 Adelante El duelo De poder A poder Guaraguau Por fuera Por dentro Medaglia de Orizaba Medaglia de Orizaba Y viene volando Zapper Pirate Por el lado exterior En Medaglia de Orizaba Zapper Pirate Segundo En tercero Madeiras Así llegan Extraordinaria forma De romper su maiden Conquistando El 57º clásico Debutantes De grado 2 En el círculo De ganadores Número 3 Medaglia de Orizaba Potranca colorada De 12 años Criada en Estados Unidos Propiedad De la cuadra Orizaba Es entrenada Por Víctor Silva El jinete ganador Alfredo Joel Bautista Milpatista De la acción De la acción Ideal De la acción Gracias por ver el video.